Claro, tiene... No te escuché hablar de Michelice. No, es llamativo y para mí es grave. Porque River de esta manera está a borde del precipicio. No, ¿sabés por qué? ¿Por qué esta situación con el entrenador? ¿Pero qué es un precipicio? No, yo te explico por qué. Porque la situación del entrenador, por suerte a River, lo respalda que River juega bien. ¿No? Y eso creo que no lo podemos discutir nadie. No, juega bien. Cuando juega bien es el mejor de todos. Para mí juega mejor que todos. Entonces, pero vos imaginate a River que pierda dos partidos seguidos, que se puede dar. Entonces, la situación es insostenible. Bueno, se puede dar como no, pero... Bueno, bueno, pero por eso... Acabas de decir que está jugando bien, pero que está al borde del precipicio. Claro, ¿por qué? Porque si se le dan resultados... Pero no tiene margen, dice el ronón. Claro, resultados adversos, la situación puede ser caótica. Yo creo que se dieron una serie de episodios, que los nombró muy bien el Cholo y creo que todos coincidimos. Creo que el más grave para mí es el trato hacia el ídolo, que eso marca a la gente, marca muchísimo. Y por otro lado, también está la elección del hincha, de que hay veces que vos no tenés feeling, o con un jugador o con un entrenador. Bueno, pero eso... Y evidentemente con Demichelli... Porque en el primer campeonato lo colgaron. Sí, vos decís con Demichelli el hincha de River no tiene feeling. Claro, y es llamativo, ¿sabés por qué? Porque el primer campeonato de Demichelli fue extraordinario. Y vos ves jugar a River, coincido, que acá me hicimos la mayoría, es el equipo que por ahí, en su potencial, es el que mejor puede jugar. Entonces, esta situación cabezón hace que... Vos imagínate, ojalá que no se dé, ¿no? Porque nunca es bueno, nosotros hemos estado en ese lugar y uno sufre. Pero si River llega a tener dos o tres resultados adversos, es muy difícil entrar al Monumental con un entrenador aguchado. Hoy está todo así, está todo alterado. Si Boca el otro día no le ganaba a Trinidense, ¿fue? Sí. ¿A Trinidense? A Martínez también lo iban a putear y lo iban a silbar. Pero sí, yo no te estoy negando otras posibilidades. Estamos hablando de River, por eso te digo de Demichelli. Pero al borde del precipicio. Para mí, en esta situación, sí, porque... Me parece una locura a mí. Cabezón, vos tenés un equipo que tiene, perdóname, Manu, señal de identidad, rasgo de identidad muy notorio, juega bien. Bárbaro. Tiene muy buenos futbolistas. El tema es que lo tenés, mirá si no lo tenés. Ahí sí te digo, al borde del precipicio. Pero vos también podés perder dos partidos. ¿Y vos te imaginás a Demichelli, que para mí me parece injusto, entrando al Monumental con dos o dos adversos? Yo sé qué te iba a decir. Si lo silban, y estamos hablando de esto por un partido que ganó y ganó muy bien. Yo lo que te iba a decir cuando estaban hablando los chicos antes, es que tal vez, primero, para mí lo que está bien es cuando tenés un problema, lo pusieron arriba de la superficie, y yo te iba a decir, ante el graf que decíamos de Demichelli, tenía margen para darlo vuelta, yo te iba a decir que sí, y que tal vez a veces, los que silban son menos de lo que nosotros creemos, lo que pasa es que el ruido se amplifica. Hace más ruido. Hace más ruido el que te silba que el que se queda callado. Yo no sé si son un montón, no sé si son la mayoría, de hecho, me atrevo a decir que no fue una silbatina estruendosa, pero tampoco nos vamos a poner a... Bajamos el precio, dale. Una hora estamos hablando de los silbidos. Te estoy diciendo lo que pienso, digo. No, no, pero no son las minorías. Hay una idea general, hay un disgusto general, repito, para mí injusto. ¿Vos decís? Para mí es de todos los hinchas. Sí, claro. ¿En serio? No sé si de todos, pero la mayoría seguro. De todos, sincha. La mayoría seguro. Yo creo que le viene. Entonces digo, a ver, cantemos, digamos. No estoy, no, pará, no lo estoy negando. Pará, 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 pará. No lo estoy negando. No, le va a estar bajando el precio, y el precio es muy alto. No estoy diciendo que no ocurrió. Digo que a veces el que silba, que obviamente fue, claro, el silbido en la cancha cuando lo nombraron a Demichelli. ¿Estás listo? Estamos hablando sobre eso, no le bajemos el precio. Un ánime. Está Charroch, está Charroch. Yo creo que lo puede dar vuelta. Charroch, a ver, Charroch, a ver. Poso increíble, yo no estoy... A ver, Charroch, estamos en la cancha. Todo bien, abrazo. A ver. Deja de ser noticia. Por supuesto que no vamos a... No tenemos la opinión de todos los hinchas. Yo creo que sí. Claro. Pero ya con que la mitad... Fue llamativo. Con que la mitad no lo quiera, sigue siendo llamativo, y me sigue pareciendo injusto. Eso es lo que... No es que nos llevó la mitad, que la mitad lo defendió uno. Pero nosotros estamos haciendo... A ver, contanos qué pasó. Yo lo que creo es que claramente, lo que hay que decir es que claramente fue el partido en el que los silbidos contra Demichelis más se escucharon aquí en el Monumental. Ahora bien, eso para mí no resiste discusión. Estamos de acuerdo. Sí, yo discutiría con el Chavo en cuanto al alcance que tuvieron los silbidos. Para mí no fue la mayoría de Monumental. Es más, si tuviera que decir, para mí fue menos de la mitad del estadio la que cuestionó al técnico. Ahora, que se escuchó, se escuchó con fuerza. Pero si fuera la mitad del estadio fueron 40.000 tipos, lo silbaron. No, pero pará. Si fuera la mitad del estadio lo silbaron 40.000 tipos. Yo no creo que 40.000, no, no. No, bueno, está bien. Había 85.000, yo creo que fueron 20.000 como mucho, lo cual no es poco, ¿eh? Pero si la mayoría de los hinchas de arriba están en contra de Demichelis. Yo no diría eso. Es un nivel de negación en el cual yo no puedo discutir. No lo estoy negando, lo que te quiero. No puedo discutir ni idea. Negaciones, no. Pero pará, escuchame lo que te digo. No, lo estoy hablando con él ahora, porque ya se subió la apuesta tuya. No, pará. Yo lo que digo es que... En cuanto a momento son 10, ¿eh? Es que tiene, como no es unánime, tiene posibilidad de dar la vuelta. A eso me refiero, nada más. Ahora, el tema es... Perdóname, Manu, yo lo que quiero decir, perdóname, Cholo. Que sea considerable el silbido. Pero lo vienen cuestionando de año pasado. No, no, creo que fui claro con lo que dije. Fue el partido en el que más se escucharon los silbidos. Ahora, no fue Seba, ni por asomo, la mitad del Monumental la que lo silbó. Eso no le quita, no le baja el precio. Se escuchó... Y la tiene complicada el técnico, evidentemente. A cualquier otro entrenador, con las características de un Demichelis salido de River. ¿Por qué digo esto? Porque salió de River, se fue a jugar a Europa. Le fue bien, como jugador en River fue, la rompió, jugó de selección. Llega, le va bien en los resultados, salió campeón. Cualquier otro entrenador de las características de Demichelis sería aplaudido. Sería aplaudido, ¿eh? En River sería aplaudido. Sí. Yo quiero saber... Sí, mirá. Si es la factura en Sopérez... ¿Sabés qué creo, Seba? Sí, si es que me agarró después de Gallardo... No, no sé. Si es la política... Yo les dije que lo más importante de Demichelis cuando analizamos en el cierre del año pasado era que había hecho que la sucesión de Gallardo no fuera traumática en River. Yo a eso ya lo corro a un costado, no es traumática en cuanto a los resultados. Pero evidentemente esta vida que está llevando River, de que un día lo silban, de que a la gente no le gustan algunos cambios... Es la salida de Enso Pérez. Las formas, que no sé bien qué es la forma, que cuestionan lo de Enso Pérez, ahora se puede decir que sí es traumática la ida de Gallardo, porque evidentemente River vive días convulsionados, que nadie esperaba, en función de los resultados que sacó de Demichelis, que yo creo que claramente son buenos, porque de hecho perdió dos partidos en el año, lo decían ustedes, con Huracán y Contraboca. Desde los resultados me parece que traumática no ha sido, pero desde cómo vive River sus días, me parece que ahora sí que es traumática la salida del muñeco y que cuando pensábamos que tú ibas a marchar por carriles normales no está ocurriendo ahora. Y en esta discusión que tenemos siempre, si el resultado sin juego y demás, yo creo que tampoco desde el juego River está en una crisis, porque digamos, más allá de que es discontinuo, de que tiene algunos pozos de carácter como tuvo el otro día con Nacional de Uruguay, la realidad es que cuando juega bien, ninguno juega como River. Sí, es cierto que tiene que corregir cosas, que le convierten goles en muchos partidos, no fue el caso el sábado claramente, pero que el equipo por ahí tiene la mandíbula un poco floja, lo que me da muy padre, obvio. Yo con todo el respeto del mundo, el señor técnico, con todo el respeto, y está muy bien, recién empezó y tiene que hacer su tarea, ahora juega con Boca, ¿no? Sí. Juega con Boca, de local, por ahí el equipo es otra cosa. Sí. Es que Sebas, si nos ponemos en rigurosos, podemos decir que no le puede generar cuatro situaciones de gol, central Córdoba, River, acá en el momentáneo, se la generó, si nos ponemos en rigurosos. Pero tengo una teoría, me parece... ¿Habrá dicho de otra forma, perdieron todo? No, yo no pienso, yo creo que el entrenador jugó más para él que para el equipo. O sea, mostrar, a veces pasa con técnicos, quiere mostrar que tiene una idea que atrasa, un disparado que atrasa, un disparado que atrasa, a ver, la idea que hizo en los noventa era la que hubiera agarrado la mano, estamos a los 20 y 24. Representante González Vélez, ¿cómo va a ir? Pero bueno, la verdad que lo dejamos para otro... Me pareció un disparate. Representante González Vélez es un genio, ¿eh? Pero el entrenador, ¿cómo va a ir a hacer la suya para poner? Es un primer partido, hay que dejarlo, joven entrenador. Probablemente por ahí con otros equipos que no tengan la jerarquía de River va a poder plantarse. Sí, lo pasas a jugar contra River así, more. Lo entiendo. Claro, poner el fixture y a River. Bueno, sí, el fixture tiene River, tiene Boca, tiene Belgrano, tiene Talleres, tiene Argentinos. Hay que ver si pasa esto. Pero al mono le gusta eso, colaboró con el espectáculo, a Jaros también. El espectáculo fue maravilloso, que volvió la falta de regresar. Pará me defendió mal, pero con pelota tiene una... Un gran espectáculo. Pocas veces me pasó de ir a realizar un partido, de verdad, viste, vos que decimos, si me pudo, me pudo pasar cualquier cosa, ahí sabía que no, no iba a pasar cualquier cosa. O sea, no hubo partido, no hubo enfrentamiento. Bueno, igual digamos que... River no estuvo fino de ganar 8 a 0. Central Córdoba ha jugado partidos más defensivos y se comió 19 goles en 7 partidos. No, no se comió nunca, 19 goles. En 7 partidos. Se los pudo haber comido el otro día. Se los pudo haber comido todos juntos el otro día. Bueno, pero no es que una manera te garantiza comerte más o menos goles. No, nada te garantiza nada del fútbol. Bueno, chavo. Pero si vos vas a jugar con la niña de 4 en la mitad de la cancha contra River en ese piso, concentra el gol de Santiago del Estero y te vas a comer 10 goles. Miremos los anteriores también. Y no te lo comiste porque falló River, ¿eh? Miremos los anteriores también. Yo te digo, a ver, hago la que hace Riestra. Defendió adentro del área chica contra River y se comió 7 en Junín, ¿eh? Es verdad lo que dice Morena. Yo no soy lo que hace piso nada. La usa para River. Tranquilo. Así que, el local. La Montes te ganó un número nunca. Hago la de Riestra. Tranquilo. Pasto hasta acá. No. El área más grande. Pasto hasta acá. Música electrónica. Hubo malas ejecuciones, pero para mí está siendo coherente a su idea. Para, para, para. No es que lo estoy bancando. Bueno, para, no. A mí no me gustó. Obviamente tuvo malas ejecuciones, no estuvo a la altura del partido. Pero fue su propuesta. No presionaban al que tenía la pelota y quedaba fácil. Dejémoslo recorrer. Estaban abiertos. Salía a chicar en la mitad de la cancha. Dejémoslo recorrer también. Casco, creo que nunca estuvo tanto en el área. Era, yo quería. Dejaba descolgados los extremos y los laterales. Y Santana en su vida jugó de River. River ha hecho muchos pasos. Y devolvió a la prototación. Para, para, para. Pobre, lo vamos a dejar tranquilo al señor Vélez. A Vélez le hizo 5, ¿eh? Abrazo. Seba, te quiero recordar esto. Sí. Te quiero recordar por qué fueron los silbidos contra Simeone y contra Pellegrini. A Simeone lo silbaron cuando lo dejó en el banco al burrito Ortega, que es un intocable para el hincha de River, uno de los ídolos máximos. Y a Pellegrini lo insultaban porque ponía doble 5. Y al ingeniero Pellegrini le cantaba a la gente el canto de protesta que escuchamos ahora cuando la gente de River dice, a ver si nos entendemos los jugadores y la popular. A Pellegrini esa canción decía el canto, al ingeniero díganle que esto no es a Lorenzo. Porque ponía doble 5 aquí en el Monumental, uno de los primeros. Eso era lo que pasaba aquí. Y en esa época declaró que era un River de transición y se lo comieron crudo. Ahora hay una cuestión para después desarrollar. Es que también es injusto que para dar vuelta la historia de Michele tenía que salir campeón de América, porque no es fácil salir campeón de América. Pero, pará. En nadie, en ningún club. Pero, ¿sú te voy a decir algo? Está en esa situación. Lo sabe. Si con todo esto River sigue ganando, ganó 3 a 0. No va a estar listo. Lo de Nacional, si el árbitro hacía lo que tenía que hacer, River ganaba el partido. Yo sé que hay equipos que con menos. River ganaba el partido. Pero bueno, ya está. Yo creo que River sí es uno de los candidatos a ganar a Libertadores, no tengo dudas. Sí, yo tampoco. No tengo dudas. Pero bueno. Bueno, no tengo dudas. Yo esperaría un poco más. A ver, el escudo sí, el equipo va a ser todavía le falta más. No veo, no veo. Entre los candidatos está. Bueno, si hay ocho candidatos. Entre los candidatos sí. Y también Pollo le tenemos que dejar un espacio al hincha para también elegir, por una cuestión de piedra, al entrenador que le gusta o no le gusta, ¿no? Sí, está bien. Bueno, ya Roch, la seguimos. Así es, Familia Millonaria, como mencionaban los periodistas en el informe, venía de marcarle un gol al Deportivo Riestra en reserva y los hinchas anhelaban volver a verlo en el Estadio Monumental. Los pedidos en redes eran casi unánimes y Martín de Mijelis decidió darle una chance. Estamos hablando de Agustín Ruberto, quien tuvo la posibilidad de sumar algunos minutos en el triunfo sobre Central Córdoba. El atacante saltó a la cancha a los 66 minutos en lugar de Facundo Colidio en el peor tramo de River en cuanto al juego. Pese a estar con un hombre de más, al millonario le costó vulnerar a Central Córdoba, que resistió como pudo y se dedicó a cortar el juego. Así que por ese motivo, Ruberto apenas pudo entrar en acción. La última vez de Ruberto en cancha había sido el 7 de abril en el triunfo por 2 a 1 ante Rosario Central en Núñez. Esa noche disputó apenas 12 minutos y hoy tuvo la chance de estar un rato más largo en el campo de juego. Más allá de eso, el atacante aún corre de atrás en la consideración del cuerpo técnico y mayoritariamente juega en reserva. Ruberto lleva un total de 8 partidos disputados en la primera del más grande y 2 goles, ante Barraca Central en la tercera fecha de la Copa de la Liga pasada y frente a excursionistas por Copa Argentina. Los hinchas quieren verlo mucho más seguido y Demichelli intentará darle un lugar a lo largo del semestre. Estaremos siguiendo esta situación de cerca, así que no olviden suscribirse al canal y a continuación les dejo una lista de reproducción con la última actualidad del millonario.